Música Nobles de gloria, circunda en tus sienes, pueblo que contienes, razones de honor, esfuerzo fecundo, ha hecho del campo luminoso lampo para tu esplendor. Que un uso y escuelas, suman a la altura, planos de cultura, sigan tu rol. Que sigan tus hijos, en paz de la gloria, grabando en tu historia, la paz y el amor. Que un uso y escuelas, suman a la altura, planos de cultura, sigan tu rol. Que sigan tus hijos, en paz de la gloria, grabando en tu historia, la paz y el amor. Música